Bueno, desde el CESIA y el Centro de Día de Salud Mental, estamos convocando para mañana, viernes 4, 10 y media de la mañana, a un abrazo simbólico que se va a llevar adelante en las puertas del edificio. El edificio está ubicado en Saber y San Martín, ahí muy cerquita de PAMI. Estamos invitando a las familias, pacientes, usuarios que quieran acompañarnos, también por supuesto a la prensa para que puedan reflejar esta actividad. Y tiene que ver con la defensa de la salud pública, con la defensa del edificio, con la solicitud de las obras que aún restan realizarse en este edificio. Recordarles que hace más de seis meses el ascensor, el único ascensor que tiene el dispositivo, no funciona, que se han cursado un sinnúmero de notas a la dirección del hospital, a la dirección del área programática, y aún no hemos tenido respuesta por esto, y que por supuesto afecta de manera negativa sobre la población que asiste al dispositivo. En el caso puntual de CESIA, las compañeras y los compañeros han sido notificados que deben abandonar el edificio, los mudan una vez más a un lugar alejado del centro, lo cual esto impacta también de forma negativa sobre la población que asiste a hacer sus tratamientos, sus atenciones, y también por supuesto sobre las y los trabajadores que deberían, bueno, irse a un lugar más alejado para brindar la atención. En este marco, nosotros el día martes tuvimos una reunión entre el equipo del centro de día y el equipo del CESIA, y definimos hacer esta acción de visibilización en defensa de la salud pública, en defensa de los derechos de los pacientes, y es por eso que estamos invitando a la población que se acerca y nos acompaña. Así que mañana a diez y media, sabedores a Martín, está la convocatoria para que nos puedan acompañar. Bueno, muchas gracias.